Mi princesa, abandonado a su certeza y lo único que queda es un retrato en mi mesa esta conmigo, que creo que ha sido mi destino esto no es justo, que se siento que ni vivo mi princesa esta conmigo, que creo que ha sido mi destino esto no es justo, que se siento que ni vivo mi princesa abandonado a su certeza El único que queda sujetado en mi mesa no está conmigo, que cruel ha sido mi destino, esto no es justo, a veces siento que ni vivo mi princesa, abandonado a su certeza, el único que queda sujetado en mi mesa. Miles de lágrimas que voto, mientras miro a su foto no hay latido, en mi corazón palpido, me quedan pocos, sigo en el pasado, cierro los ojos y te veo mirado, adicto a tu amor, sé que sin él vivo desesperado, perdí todo, de la noche a la mañana no queda nada y lo que sufro solo lo sabe el silencio y mi almohada. Laberinto sin salida, con las esperanzas vivas de encontrarte, estar contigo hasta que Dios decide eres mi nena, y por eso te dedico a este tema, donde quiera que te sepas, que mi corazón te anhela, que donde hubo fuego todavía cenizas quedan, que tal si tu beso es tu presencia, mi peor condena mai conmigo. Mientras pase el tiempo no te olvides que tienes un pretendiente, que haría lo que sea por tenerte aquí. Mientras pase el tiempo y presente, que todas las noches te escribo un poem, una canción para ver si encuentro la vida y la entrada a tu corazón, sigo real, se fue listo en la calle para el cocoteo, pero me calmo cuando tu cara y tus ojos, entre tu mirada y la mía se reflejan muchas cosas, loca que te coma compleja y te haga mal de cosas, de esas de las que te gustan por las noches, bajo la frisa, pidiéndome más duro y que te siga haciendo grisa, a pesar de todo lo que tengo que hacer por el día, te sigo subiendo grisa, en la noche fría, el calor como un desierto, mientras rozando tu cuerpo, mago dueño de tus sentimientos, mientras algo y la expresión sexual, en tu mirada desesperada, por lo mucho que tu deseabas en este momento. He vendido por la FI. He vendido por otro lado, Me meto el fucking killer Me meto el fucking killer en la casa Explotando gente Explotando ratones Por montones Que como sea La calle esta fue guardiente En una lista de muerte Pusieron de mente Yo estoy ready pa' morir Y tengo un AK de presente Un aguacero de bala Tanto la bravo de vapor Tú tienes un combo de 120 Yo tengo un painetambol camoflajado Donde piso a dos o tres dejo tirado Sigo sonando y subiendo Y todavía el de uno me han bajado Dime que ustedes pretenden Formar guerras callejeras Si lo tuyo el estudio Cuando lo mi en la carretera Si la causa caiga muerta Y caiga guerra en todos lados La sangre sigue corriendo Porque yo sigo parado Me paré en la mía sola Y ahora dicen que estoy prestado Pero vamos a hablar caro Cuantos cabrones ha pagado Papito el killer Enterrando bajo el nodo Que me tiran y llenándole la cara Y plomo al que con él conspiren En verdad, en verdad Que pase lo que tenga que pasar Sabe en donde vivo Sálgame a buscar Papi el killer Enterrando bajo el nodo Al que me tira Y llenándole la cara Y plomo al que con él conspira Asegúdese de que los carros Nos tengan brindado Cuidado Que no sea que el que termine En casado Ya, ya, sigo, 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 sigo en el car como gorro Y yo entiendo por qué dicen que el tiempo es oro Si vi mi que yo fui la torta a crecer matando a estos bobos Ya aprendido que el más alejado es el que te revienta Por eso siempre mantengo a mis enemigos cerca Con unos abiertos y unos cerrados Siempre me acuesto la corte en la mano No le tengo ni el seguro puesto A Arturas no confío Ni al que separa al lado mío Son a ellos los que le tienen el cérebro conmigo Me convencen En la boca tengo un basturro Prenda en cince En el baúl veinte mil Y en el sillón un R15 Y andamos sin rumbo Tumbando el que separa el frente Yo solo contra el mundo Para el fucking kill a la demencia Me voy antes que me convence Yo creo que me ha gustado Yo creo que me ha gustado